Lagos para que meta Capur, cabezazo, San, Lecky, gol de Aldo Sebi, apareció Matías Lecky. De cabeza le está ganando a Boca aquí en la bombonera por 1 a 0. San que la baja, Roger Martínez que la aguanta, juega bien de verdad Roger Martínez, va a enganchar, le va a pegar Roger Martínez. ¡Gol! Corazón de Aldo Sebi, de Mar del Plata, Roger Martínez que la aguantó, que dominó, que giró, que la clavó allá. Lejos del alcance de Agustín Orión a los dos. La pica, la pincha y la sacó mal hacia atrás, Monzón le quedó a Bildoso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Aldo Sebi, el ángel del gol a los 43 minutos del segundo tiempo para coronar, para cerrar una victoria histórica para Amar del Plata, para Aldo Sebi. Para Bildoso a los 43, Aldo Sebi 3, Boca Juniors 0, Ángel. ¡Gol de Aldo Sebi 3, Boca Juniors 0, Ángel.